El día de hoy veremos panorama del periodo, ubicación temporal y espacial, es decir, dónde y cuándo pasó, de la prehistoria y del origen del ser humano, el poblamiento de los continentes y el proceso de sedentirización. Existen muchísimas investigaciones y especialistas que apuntan a que el origen del ser humano surgió precisamente en África. Esto se cree en base a toda la evidencia arqueológica que se ha encontrado hasta ahora. Pero primero, investiguemos en Google qué es la arqueología. La arqueología es la ciencia que estudia los cambios que se producen en las sociedades, desde los primeros humanos hasta la actualidad, a través de restos materiales conservados a través del tiempo, como artefactos de barro, herramientas de piedra, metal, oro, plata, etc. Hasta incluso restos animales o humanos, ya sean momificados o fosilizados. Asustado, Potter. Ni un poco. Ok, se cree que el ser humano se originó en África, porque ahí se han encontrado los restos fósiles de los homínidos más antiguos. Y los homínidos son una familia de primates, que incluyen cuatro géneros y ocho especies vivientes, entre los cuales se hallan los humanos, los orangutanes, gorilas, chimpancés y bonobos. Es decir, tienen características muy parecidas a lo que nosotros son. Muy seguramente te preguntarás. Entonces, si el ser humano tiene su origen en África, ¿por qué ahora los seres humanos están presentes en todos los rincones del planeta? Pues déjame decirte que según las investigaciones, teorías e hipótesis, se piensa que los antiguos humanos emigraron en busca de alimento, y primero fueron de Asia hacia Europa, después a Oceanía y por último a América. Y te digo que se piensa, porque no se está 100% seguro de la verdad de lo que sucedió, porque no se tiene ningún registro. Antes no existía la escritura o las fotografías o los videos como los existen en la actualidad. Y aunque no se tenga registro de ese proceso de los antiguos humanos en transportarse a todo el mundo, se cree que duró aproximadamente 3 millones de años, y se le conoce como prehistoria. Oye, oye despacio cerebrito. ¿Sabías qué? El ser humano, por la imposibilidad de fechar con exactitud todos los procesos históricos de aquella época, ocurridos el antes de Cristo, se miden en siglos, milenios y millones de años. En la historia se puede dividir en varios tiempos, por ejemplo, el Paleolítico. Es el más antiguo de los periodos históricos, y marca el inicio de la prehistoria, y significa, etimológicamente, piedra antigua. Y es el periodo más largo de la existencia del ser humano, porque no se sabe con exactitud cuánto tiempo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Esta época histórica se caracteriza porque nuestros ancestros fabricaban sus propios instrumentos y herramientas, con piedras. Durante este periodo, se dedicaban a la recolección, la caza y la pesca. Con el descubrimiento del fuego, les fue muy útil la adaptación y la supervivencia. Se dice que ellos eran nómadas, es decir, que viajaban de un lado a otro en busca de refugio y alimento. Otro periodo histórico es el Neolítico, que se considera como el último de los periodos en que se considera la edad de piedra, y su nombre significa piedra nueva, porque empezaron a fundir las piedras para crear el metal. También se le conoce como la edad de los metales. Durante esta época, el ser humano ya era capaz de producir sus alimentos mediante la agricultura y la domesticación de animales, como las vacas, cerdos y ovejas. Así como también, empezaron a vivir en comunidades. Gracias a esta evolución, en su forma de vida, pasaron de la forma de vida nómada a la sedentaria. ¡Qué buena onda! Ellos eran considerados sedentarios, porque ya se establecían en un solo lugar, construían refugios, y ellos mismos sembraban sus propios alimentos. La prehistoria no fue un proceso que surgió al mismo tiempo en todo el mundo, sino que según las investigaciones, se cree que la agricultura y la metalurgia surgieron primero en Asia y Europa, y después en América. La invención de la escritura surgió aproximadamente alrededor del 3200 a.C. y este hecho histórico marca el fin de la prehistoria y se inicia con la historia, que esta palabra es de origen griego, que significa preguntar o investigación. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero hayas aprendido mucho. Recuerda darle like y compartir. Suscríbete y deja aquí abajo tus comentarios o dudas. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Eso no me lo esperaba.